Bienvenidos de vuelta a Punto Económico y ahora nos acompaña Carmen Vidoso Chirino, ella es gerente de desarrollo empresarial de la Municipalidad Metropolitana de Lima y vamos a hablar con ella sobre las acciones y los servicios que está ofreciendo la Municipalidad a favor de los microempresarios y emprendedores. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Alex. Bienvenida a Punto Económico. Hay una serie de, digamos, iniciativas que tiene Lima Emprende, Lima Productiva, Lima Competitiva. En pocos segundos vamos a entender de qué se trata todo esto y cómo la gente que nos está mirando se puede beneficiar de estos programas y capacitaciones gratuitas. Pero antes de eso me gustaría hacer una pregunta. Se lo acabo de hacer hace pocos segundos. ¿Es la Municipalidad quien debe realmente, digamos, estar haciendo estos programas o hay alguna institución pública que debería también estar haciéndolos y de repente su trabajo no ha sido tan eficiente? Nosotros vemos que el rol de la Municipalidad en materia de prestación de servicios es una de las dimensiones de nuestro quehacer, pero no necesariamente la principal. Estamos atendiendo con servicios a población vulnerable que está en zonas relativamente alejadas de aquellas instituciones que están prestando servicios ya. Hay varias instituciones que prestan servicios de capacitación y de asesoría empresarial, entre ellas universidades, asociaciones de promoción del desarrollo, y tenemos que ser parte de un tejido. En ese sentido nosotros somos un actor más en lo que se refiere a la prestación de servicios. Estamos, por ejemplo, en San Juan del Urigancho, en Comas, en Villa El Salvador, en lugares bastante alejados, ahí donde otros no llegan. Pero pensamos que nosotros tenemos que hacerlo de la mano de otras instituciones, de la mano de los propios municipios distritales y de la mano de asociaciones, de gremios, de pequeños empresarios. Y en ese sentido estamos trabajando también, ¿no? Sandra Fuentes hablaba de cómo puede funcionar una Lima Metropolitana con un número tan grande de distritos. Una de las estrategias que tenemos de intervención es propiciar áreas interdistritales que trabajan de manera mancomunada. Entonces hemos venido trabajando para conformar consejos de desarrollo económico territorial en Lima Norte, Lima Sur, Lima Centro, Lima Este. Independientemente del color político. Así es. Porque eso es lo que menos interesa. Así es. Eso es absolutamente secundario porque además los colores políticos van a ir variando. Y la idea es que eso sea algo sostenible. En cada uno de esos territorios hay denominadores comunes y otros elementos distintos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Lima Norte hay mucho interés por la posibilidad de contar con parques industriales. Donde la pequeña empresa que ha crecido en vivienda de taller puede tener espacios donde expandirse y crecer y consolidarse. Y eso se está haciendo con un interés que no es pertinente en Lima Centro porque el Lima Centro ya no es propicia para el desarrollo de la industria. Esos son elementos diferenciados. Pero lo que es común es que en todos los casos hay microempresa, pequeña empresa y personas que aún no han constituido una empresa pero tienen interés en hacerlo. En Lima Centro hay mucho acceso a servicios. No lo hay, por ejemplo, en San Ilarión o en Montenegro, en San Juan del Lutigancho. Y ahí vemos que también hay posibilidades de alianzas con empresas. En San Ilarión, por ejemplo, estamos haciendo alianzas con empresas grandes. Que tienen interés en que se formen jóvenes que pueden entrar a trabajar en sus propias empresas. Entonces, los aliados son distintos. Nuestro papel en gran medida es de articulador. Jugamos a pasar pelota a aquellos que en cada caso pueden jugar un rol más relevante. Que es en realidad lo que deberían hacer. El papel del articulador es bien difícil. El privado no puede ser un articulador. Es más complicado, pero justamente una municipalidad, un gobierno local... El privado tiene un interés muy concreto. Y entonces nosotros identificamos cuál es ese interés y de qué manera podemos ensablarnos. Claro. Vamos a hablar... Hay una serie de programas que nos ha traído. Vamos a ir a una claqueta, unos segundos, un pequeño reclame y regresamos. Pero vamos a invitar a la gente a que nos vea y quisiera que les explique en breve los principales programas que tienen para los microempresarios y los emprendedores que nos están viendo. Vamos a volver luego de unos breves segundos y que nos explique específicamente qué programas tiene para ellos. Volvemos en breves segundos. El siguiente es un espacio que TV Perú brinda en forma gratuita y de acuerdo a ley a los partidos políticos con representación en el Congreso. De acuerdo al sorteo realizado por la ONPE, este espacio estaba asignado al partido aprista peruano, el cual no ha cumplido con suministrar el material de difusión correspondiente. Este fue un espacio que TV Perú brindó en forma gratuita y de acuerdo a ley a los partidos políticos con representación en el Congreso. Y vamos a ver cuáles son los programas que tiene la municipalidad. Me gustaría empezar por un programa que tienen de capacitaciones gratuitas. Explíquenos de este programa. La Escuela Metropolitana. ¿De qué se trata? La Escuela Metropolitana es una escuela que funciona en diversas sedes. Son las que he mencionado, San Ilarión, Montenegro, en Comiti, en Oasis. ¿Qué enseñan? Todo esto se puede, los lugares exactos se pueden encontrar entrando a la página web de la municipalidad, a MUNLIMA, www.lima.gov.pe, a la sección de la Gerencia de Desarrollo Empresarial. La tenemos a la página web, en la parte de abajo. Hay tejido plano, tejido de punto, cosmetología, gastronomía, computación, soldadura, instalaciones eléctricas, carpintería, albañilería, tejido de mano. Muchos de estos cursos son sobre todo útiles para jóvenes que pueden trabajar en talleres o en fábricas y otros son más requeridos por señoras, por ejemplo. Estas capacitaciones son gratuitas en el sentido que no es necesario pagar, pero las personas sí tienen que asumir el costo de los materiales si es que esto es necesario. De acuerdo. ¿Qué otros programas tienen? Hay otros programas que tienen que ver con el Lima Innova. El Lima Innova tiene que ver con facilitar el acceso a que las personas que tienen una pequeña empresa o una microempresa puedan contar con herramientas para comunicarse virtualmente. Muchos no tienen correo electrónico, no manejan tecnologías básicas de información y comunicación. Entonces son cursos de TICS. De tecnología y de información. Así es. Esto se ha hecho, por ejemplo, se ha hecho y se hace usando las instalaciones de CICE en el centro de Lima. En la avenida Arequipa, creo. En la avenida Arequipa, efectivamente. Hay también... Una consulta sobre eso, porque me imagino mucha gente mayor de repente que le es complicado recién entrar a este mundo de las TICS y quiere aprender a utilizar el Gmail y todo esto. ¿Puede inscribirse? ¿Es para jóvenes, para adultos, para cualquier edad? Es para todas las edades, pero de hecho está pensado sobre todo en quienes por la edad han tenido... no han nacido usando estas tecnologías, pero requieren hacerlo. Toda empresa que tiene un producto que mostrar, esa es la oportunidad para que pueda hacerlo logrando comunicarse a través de un correo electrónico. Entonces está pensado sobre todo para un público adulto. Ok. ¿Qué otros programas tienen? Hay jueves empresariales, algo que llamamos jueves empresariales, donde se dan cursos sobre cómo gestionar mejor su negocio, capacitaciones en algo que es conocido también, que es las cinco S's, que es una metodología japonesa que está dirigida a organizar mejor el ambiente de trabajo para generar mejores condiciones en términos de producción. Luego hay otro tipo de orientación al respecto que escapa lo que está descrito aquí y que está dirigido, por ejemplo, a empresarios de giros específicos que tienen presencia en el centro de Lima y que, teniendo en cuenta el rumbo que toma el centro histórico, deben reubicarse en otras zonas. Industria gráfica. Industria gráfica en particular, ¿no? Entonces se les da información sobre otros lugares donde ellos pueden alquilar un taller, como, por ejemplo, Unicentro, que está en la Plaza Unión, o en Breña. Y también hacemos una gestión que es a un nivel más político, con otras municipalidades, generando espacios donde la industria puede establecerse. Entonces, coordinando, por ejemplo, con la Municipalidad de Breña, zonas apropiadas para que la industria gráfica pueda ir efectivamente. En realidad es bastante interesante y es cuestión de que las personas que nos están viendo entren. Justamente tenemos en la parte de abajo la página web. Muchas gracias, señora Carmen Bildoso, por acompañarnos en Punto Económico. Y todas aquellas personas que estén interesadas en entrar a estos cursos gratuitos pueden entrar a esa página web. También la vamos a tener en el Facebook de Punto Económico, que es tdperu.económico, para que puedan tener mayor información e inscribirse en estos cursos. Muchas gracias. Nos vemos hasta el día de mañana. Cuídense, nos vemos. Chau, chau. Chau. Chau.